Estamos en la plaza que corresponde al barrio cooperativo. Esto es una obra que se está haciendo con mano de obra municipal. Está dentro de la contrapartida de lo que la Intendencia tiene que poner respecto a la obra de todo lo que se hizo en este barrio. Está dentro del 15% que la Intendencia tiene que poner, las veredas que ya están prácticamente terminadas y esta plaza que va muy avanzada. Ya tenemos la cancha multiuso hecha, faltan los arcos y los tableros de básquetbol que ya están también casi prontos en servicios municipales y ahora está procediendo todo lo que es el patio de la plaza. Luego van a ir los juegos colocados en los lugares que corresponda, pero venimos muy bien y creemos que en poco el mes que viene ya vamos a tener novedades de finalización seguramente de lo que es esta plaza. Así que bueno, estamos muy contentos porque está totalmente hecho con mano de obra municipal desde principio a fin, como nos gusta y como también le gusta al señor Intendente. Así que bueno, en pocos días más vamos a tener una plaza por lo menos con más forma del acuerdo de los planos de los arquitectos de planificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!